Bienvenidos a este nuevo video. Mi gente, vamos a iniciar con las noticias, las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. El día de hoy vamos a ver cómo Jenny Berenice, nuestra magistrada procuradora adjunta de la Procuraduría General de la República Dominicana, nos asegura casimente que los imputados de Operación Antipulpo seguirían en prisión cumpliendo la medida de coerción que fue dictada por el juez José Alejandro Vargas en aquel entonces, que le tocó, pero ahora hay un juez nuevo que no quiere transmitir, no quiere presentar al pueblo dominicano cómo se están haciendo las cosas. Esto huele muy mal. Sin embargo, vamos a esperar que esto sí se lleve bien, aunque hay muchas malas vibras por ahí que casi aseguran que Juan Alicia Medina Sánchez obtendría su libertad, aunque para la magistrada eso es imposible. Vamos a ver también qué nos dice Paco Alcordero que hace unas declaraciones que para mí no son nuevas sobre que un juez había recibido 400 mil dólares para sacar a una persona del caso. Eso es algo, puede ser que sí, puede ser que no, aunque déjeme decirle, yo le creo más a Quirino, le creo más a César Emilio Peralta y le creo más a cualquier capo de la República Dominicana y no le creo a un político, tampoco a uno de estos jueces que han estado por años ahí y que la mayoría, todos sabemos que están corrompidos. Pero vamos a iniciar con estas y otras informaciones de nuestro país, la República Dominicana. Recuerde suscribirse, darle me gusta a este video en vivo. Miren, aquí nosotros tenemos esta información. Jenny Bernice, pruebas presentadas contra implicados antipulpo demuestran deben seguir en coerción. La procuradora adjunta Jenny Bernice Reynoso aseguró este lunes que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y sus actuaciones procesales certifican que deben permanecer sin variación. O sea, ni bajarle ni subirle, si acaso subirle un poco a 12 meses. Sin variación, las medidas de coerción impuestas a los imputados del caso Pulpo. Las imputaciones que hizo el Ministerio Público desde la medida de coerción que se mantuvieron en apelación más los elementos nuevos que presentó sencillamente han resultado impenetrables para la defensa, manifestó la directora general de persecución del Ministerio Público. Insistió en que la defensa de los imputados se le ha imposibilitado en derecho contestar los hechos y las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Así, oigan, imposibilitado. O sea, es imposible defender a estos 11 tulpenes. Eso es algo que le complica muchísimo porque si no hay una defensa, obviamente este caso ya debería de ir a juicio de fondo para cerrarlo porque hay que aprovechar que aprueba y que la justicia no está corrompida. Eso es algo bueno por lo menos. En el año pasado, Reynoso respondió preguntas de la prensa tras concluir la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas de coerción presidida por el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez Abreu. El fallo fue aplazado para el próximo viernes 12 de marzo a las 3 de la tarde. La procuradora adjunta encabeza, junto al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Petka, Wilson Camacho, el equipo de fiscal litigante que representa al Ministerio Público en la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas que inició el 1 de marzo. Esto, miren, se quedó para el viernes 12, este viernes, que va a ser histórico, porque si le dan la libertad a uno, no a Juan Alesi Minera Sánchez, como se presume, no. Imagínense ustedes que liberen a ese hombre, que lleve el juicio desde fuera, así como Díaz Rúa, Ángel Rondón, Honrado Pitalu y toda esa gente. Así como todos ellos, que Juan Alesi Minera Sánchez lleve su juicio. Eso sería algo desastroso para nosotros, el pueblo dominicano. Algo totalmente fuera de lugar y que de ser así es mejor que ya le otorguen libertad pura y simple y que no se siga porque, como dijo Vinicito Castillo, si no meten preso a Danilo y a Gonzalo, que suelten a Juan Alesi Minera Sánchez. Pero yo le agrego a otra persona, si no meten preso a Danilo, a Gonzalo y a Leonel Fernández, que suelten a Juan Alesi Minera Sánchez. ¿Por qué? Porque se tienen que investigar a esas personas y hay que procesarlas. Claro, no solamente a Danilo y Gonzalo, también hay que incluir al del peaje Sombra, al de los tucanos, al de Barrigor, que investiguen el caso Quirino. Pero el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, a Mauri Martínez Abreu, se reservó el fallo para el próximo viernes sobre medida de coerción de imputados en Antipulpo. El juez va a revisar y va a decir, no va a salir una sorpresa cuando viene a ver este día viernes y para mí no sería extraño si le otorgan la libertad a Juan Alesi Minera Sánchez. ¿Por qué? Porque esto se está manejando y va bien con el juez José Alejandro Vargas, se hizo una película, nos presentaron a nosotros la verdad cruda, la defensa de Jenny Bernice Reynoso, la magistrada, y el magistrado Wilson Camacho, nosotros vimos ahí la realidad del asunto. Pero ahora, en algo tan importante, vemos que lo están ocultando. No le quieren enseñar al pueblo lo que en realidad está pasando. Pero vamos a darle un poquito de tiempo a esto de ya este día viernes, vamos a saber si Juan Alesi Minera Sánchez tiene para responder cuando viene a ver la cita en una fianza de 50 millones o de 100 millones hasta mil millones que le pongan a Juan Alesi Minera Sánchez. Este hombre tiene para cumplir. ¡Claro! Este hombre le dicen, tiene que depositar o tiene que traer en efectivo mil millones de pesos y Juan Alesi Minera Sánchez le lleva a dos mil, capaz. Porque este hombre, supuestamente, se ha robado más de seis mil millones de pesos. Imagínense que serían 500 millones, mil millones para ese hombre. Eso es como un pelo a un gato. Pero saliendo un poquito de Operación Antipulpo, vamos a ver qué dijo nuestra Procuradora General, miren al Mambrito, sobre el Día de la Mujer. Dice acá, espero que a la mujer no se nos vea como propiedad de nadie. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque uno como hombre, de repente uno cree que cuando uno se casa, se junta con una mujer, uno piensa que es de uno. O viceversa. Hay mujeres que piensan que el hombre le pertenece en cuestión de propiedad. No, no es así. Nadie es de nadie. Ni la mujer es del hombre, ni el hombre es de la mujer. Pero este excelente mensaje que envió nuestra Procuradora General, miren, como madre de tres mujeres, abuela de varias mujeres, madre de alguien con capacidades diferenciadas, espero que a la mujer no se nos vea como propiedad de nadie, sino otro ser capaz de crear un ambiente de libertad, de igualdad y de no quedarse en el camino. Con estas palabras, la Procuradora General de la República, Miriam El Manbrito, envió un saludo de esperanza y estímulo a las mujeres del Ministerio Público y de la Procuraduría General y con ellas a cada mujer dominicana. El Manbrito resaltó el valor de la mujer dominicana en el campo laboral. Al ponderar el trabajo de todas las integrantes del Ministerio Público, he podido apreciar que a pesar de todos los maltratos y de todas las exclusiones, la mujer dominicana pertenece a una raza capaz de mantenerse en pie y de mantenerse hacia adelante. Oigan, eso es un mensaje extraordinario. Y le está hablando una mujer que es la responsable de hacer justicia en la República Dominicana. No estamos hablando de un cargo menor, no. Estamos hablando de que la magistrada Miriam El Manbrito es la Procuradora General de la República. O sea, una mujer súper importante en nuestro país. que muy pronto veremos que va a meter el preso a Danilo Medina. Ese lo queremos y lo queremos vivo a Danilo. Atención, Procuraduría, lo queremos vivo a estos bandidos porque ellos son capaces que hacen lo que hizo un exfuncionario del PLD, que se quitó la vida. No, no se quiten la vida. Atención, Danilo, no te quite la vida. Te queremos vivo. Atención, Gonzalo Castillo, te queremos vivo. Jan Alain Rodríguez, te queremos vivo. No se quiten la vida. Queremos que se queden sin un peso como estamos nosotros, el pueblo dominicano. Y de ahí en adelante, ustedes cuando paguen 30 años, 20 años de prisión, ahí ustedes pueden iniciar de manera honrada y así hacerse de algo en la República Dominicana. Pero se le agradece el mensaje que le envía nuestra Procuradora a la mujer dominicana y con hechos. ¿Cuáles son los hechos? Miren la posición de este mujerón que le está hablando la magistrada Mia Germán Brito. Seguimos. Miren esto. Entrando un poco a lo hondo aquí. Recordarán ustedes que al hijo de Pascual Cordero le quitaron la vida y eso se quedó así callado. Pascual Cordero acusa a fiscal de recibir miles de dólares del gringo para que lo dejara fuera del asesinato de su hijo. Oigan. Y yo no dudo tampoco puedo asegurar pero yo no dudo de que en la República Dominicana la mayoría de fiscales miren, usted habla con un abogado y usted le pregunta oye, ¿y los fiscales son serios? Son todos delincuentes oigan pregúntele a cualquier abogado le va a decir oye, ¿y fulano es serio? No, es un bandido pero si usted supiera oigan solamente la Procuraduría General de la República no se entera del bandidaje que en su mayoría no todos de los jueces son bandidos y bandidas. Aquí deberían de investigar a este hombre pero ¿qué es lo que dice el chino? Pascual Cordero acusó al fiscal Vladimir Vilorio de recibir 400 mil dólares de parte de Manuel Emilio Mesa Beltré el gringo para que lo dejara fuera del expediente por el asesinato de su hijo Jerry Cordero ocurrió en marzo del pasado año el padre de la víctima quien actualmente guarda prisión por narcotráfico habló al salir de la audiencia preliminar que se aplazó para el 23 de abril porque no fueron trasladadas dos imputadas desde Najayo así está la cosa pero en la República Dominicana es imposible que se investigue a este fiscal porque es un fiscal ¿quién investiga a un fiscal en la República Dominicana? nadie mi pregunta es los fiscales son tienen inmunidad pueden venderse pueden hacer lo que se le pegue la gana si quieren le pueden dar un tiro a cualquiera y salen de la cárcel muy fácil hay que tener mucho cuidado atención procuradora general miren el mambrito quite este bandidaje de algunos jueces fiscales hay que depurar así como se depuró en la Procuraduría General de la República también que se depure estos fiscales ya deberían de quitar a este hombre deberían de quitar a Henry Molina de presidente de la Suprema Corte de Justicia un peledeísta con ese hombre ahí Danilo nunca va a caer preso ni Jean Alain tampoco porque ahí están todos juntos con foto eso es algo que solamente pasa en nuestro país me sorprende grandemente lo que está pasando en nuestro país y aunque tenemos una justicia independiente seguimos en cuestión de los jueces en la misma pero bueno pasando de el narcotráfico a la gasolina miren esto Ito Bisono en el mundo se ha dado una tormenta perfecta para aumentos de las gasolinas sin palabras sin palabras Ito Bisono ha demostrado que el cargo le queda grande o déjeme decirle cuando viene a ver Ito Bisono no tiene manera de cómo quitar la mafia que existe supuestamente en industria y comercio ahí vimos una declaración de un periodista diciendo cuánta gasolina se le entrega a empresarios que tienen millones miles de millones de dólares y nosotros que no tenemos un peso tenemos que pagar por la gasolina pero a ellos se la dan gratis oigan pero Ito Bisono no hizo referencia a eso no híjelo Ito Bisono debería de hablar de eso si este hombre no quiere que nosotros no le mentemos usted sabe que que renuncie renuncia Ito Bisono no ensucie tu nombre si tú no puedes con esa mafia que hay ahí renuncia y así queda bien pero si te queda ahí va a ser un inédito un bandido por apoyar lo mal hecho que siempre estuvo a favor de lo malo de la mafia que existe en otro país ah no pero que en Tessas ya Tess desapareció no aunque desaparezca Tessas todo Estados Unidos entonces y que vamos a hacer entonces no se puede depender de un país pero bueno cuando dicen que desde que se inventaron los pretextos se acabaron los estúpidos poca palabra seguimos miren hablando de una persona de Ito Bisono aquí vamos miren si deberían de darle un premio a una persona a un ministro sería al ministro del Igne Ascensión este hombre ministro de obras públicas y comunicaciones de la República Dominicana está trabajando dice asegura pagarán prestaciones a mujer que se que se desnudó lamentablemente eso fue algo que me impactó a mí por liquidación en obras públicas aquí dice el ministro dice informó este martes que sólo está a la espera de una certificación de la Contraloría General de la República para proceder al pago de las prestaciones laborales de la señora Wendy Josefina Hernández quien se desnudó ayer frente al Palacio Nacional bueno déjeme decirle que le funcionó a esta mujer desgraciadamente tuvo que acudir a esta bajeza pero déjeme decirle que si uno está pasando hambre y vienen y le liquidan a uno y si uno tiene problemas como ella dice ella dice que no puede llegar a su casa porque le están cobrando cobrando todo el mundo todo el mundo cobrando le dice ella que dé mucho dinero la despiden y la están presionando para que pague pero el ministro ha mostrado que tiene un gran corazón y dice que él si le va a pagar y que no era necesario pero déjeme decirle que eso de que hay un premio a esto no tenemos que darle si acaso aunque es poco tiempo tenemos que dejar que Obras Públicas trabaje que si que si se hagan esas mega construcciones de puente de carretera y todo eso que dijeron que iban a hacer y vemos si no hay corrupción en esas megas obras entonces ahí si le podemos dar un premio al año dos años ¿verdad? si claro porque muy poquito ahora de que no que fulano es mejor no ahora no podemos decir quien es bueno ni quien es malo en este en este momento es imposible ni Luis Abinad y Luis Abinad como está gobernando pero apenas acaba de comenzar pero bueno seguimos felicidades al ministro de Obras Públicas del INE Ascensión excelente miren aquí esto le va a beneficiar a los venezolanos a nuestros hermanos venezolanos dicen emite resolución para admitir pasaportes vencidos de venezolanos eso está muy bien porque Venezuela desgraciadamente tiene un parásito gobernando Nicolás Maduro un hombre que déjeme decirle que yo no le creo el cuento a Estados Unidos de que Maduro es malo que esto que lo otro yo no le creo a nadie el cuento simplemente veo la realidad si Maduro ve que los ciudadanos están pasando hambre hay inseguridad las autoridades abusan porque entonces él no renuncia o pone orden pero no ni le da oportunidades como lo hacía Chávez a los venezolanos pero sí lo ahorca y a los que protestan le quitan la vida desgraciadamente así que bienvenidos sean venezolanos que vienen a trabajar a la República Dominicana ustedes son nuestros hermanos porque ustedes tienen una educación por encima de la mayoría de dominicanos la mayoría de venezolanos que llegan son profesionales la mayoría son personas con posgrado maestría algunos que otros a lo mejor no son así pero tienen una educación usted escucha hablar a un venezolano y usted dice no es un comunicador de televisión trabaja en la radio no es común y corriente ¿por qué? porque en esos países se habla correctamente pero miren hablando de personas como los del PLD corruptos Finjus atribuye a los partidos políticos la presencia de personas vinculadas al narcotráfico en sus filas aquí nosotros vemos como Servio Tulio Castaño Guzmán vicepresidente ejecutivo de la fundación institucionalidad y justicia Finjus atribuyó a los propios partidos responsabilidad de que en sus filas haya personas vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas recordemos que hay personas tanto en el PLD en el PRM que supuestamente están involucrados en el narcotráfico algo que a mí no me sorprende porque vemos como han caído apenas vimos uno que cayó en la romana Samaná me confundo con la romana y Samaná fíjense y no tienen nada que ver el regidor claro el regidor que detuvieron a pena bueno se entregó que está uno de los agarraron un cargamento grande y uno de ellos dijo que ese cargamento pertenecía a tal regidor y por eso fue que la DNCD inmediatamente emitió una orden de aprehensión contra este hombre y él se entregó que bueno que lo hizo así pero aquí vemos claramente dice no es la primera vez que eso pase dice en la romana miren esta atribución fue realizada a raíz del reciente caso del regidor del partido reformista social cristiano PRCC y el presidente de la sala capitular de la romana Faustino Ávila Guzmán negro tongolo a quien las autoridades le emitieron una orden de arresto por su presunta participación en actividades de narcotráfico dice acá serbio tulio castaño guzmán vicepresidente ejecutivo de finjos no es la primera vez que eso pasa aquí hay miembros de la cámara de diputados que estuvieron vinculados a situaciones complicadas que salieron que salieron incluso que fueron sometidos a la justicia en casos emblemáticos de evasión de impuestos explicó castaños indicó que la aprobación de la ley de partidos 33-18 y la de régimen electoral 15-19 legitimaron la práctica política que se ha venido haciendo hace décadas bueno si queremos hablar de droga tenemos que hablarle a los del PLD esos si saben de droga esos saben de todo lo malo que hay en nuestro país ¿por qué? porque el narcotráfico creció a un 300% ¿qué 300? un 1000% en los 20 años de gobiernos del PLD o de ese gobierno mejor dicho muchísimas gracias mi gente por ese punto del video suscríbase a este canal dale me gusta comparte el link del video unas a miembros de este canal nos vemos en los siguientes videos